Los doctores Pablo Fulgett y Tim Lavinca nos llevan en un recorrido dentro del North Central Hospital en San Antonio, Texas, para mostrar cómo se preparan ellos para ver pacientes con el COVID-19. Vamos a entrar en uno de los hospitales aquí en San Antonio y les mostramos cómo es el proceso para nosotros, entrar al hospital, alistarnos para ver pacientes y cómo se usa el equipo de protección dentro del hospital. Primero le toman la temperatura y le hacen preguntas en el lobby del centro médico, que está completamente vacío desde que se implementó la emergencia de este virus. De aquí pasan a los vestidores, donde se cambian para subir más tarde a la sección de terapia respiratoria. Vamos a entrar a hacernos, vamos a entrar a cambiarnos el vestido para utilizar el scrub de cirugía. Ya estamos en el scrub, sí. Para empezar el procedimiento de poner la ropa especial para prevenir contacto. En la unidad de cuidados intensivos se vuelven a agregar más ropa, para entrar ahora a un cuarto de aislamiento con el nombre de Antirun. Ambos cuartos están con presión negativa, para que las secreciones de los pacientes no salgan al resto de las unidades. Listos para ponernos el equipo de protección personal con un respirador eléctrico. El filtro eléctrico que se pone en la cintura pesa alrededor de 10 libras. Después de todo este proceso, el equipo de ICU lo tiene que limpiar todo y tenerlo listo para el próximo doctor. Estos son los verdaderos héroes que salvan vidas diariamente poniendo en riesgo la de ellos mismos.